¿Qué es la jurisdicción sanitaria número 6? Y también en estación 14, acá en el altiplano. ¿De qué manera trabajan ellas con las mujeres embarazadas? Mire, las pacientes generalmente es control prenatal. Ahorita nosotros ya tenemos prácticamente una década trabajando con acciones muy concretas para disminuir la mortalidad materna en el estado. Y dentro de estas acciones se incluyen a las parteras. ¡Gracias!